Bueno y un dato que nos deja el Consejo General del Poder Judicial. El año pasado los españoles se divorciaron menos que el anterior. Hubo menos divorcios, menos nulidades matrimoniales y menos separaciones. Pablo Landaluce. Las demandas de disolución matrimonial cayeron un 2,6% el año pasado. En total se presentaron más de 123.000 demandas de divorcio. La mayoría fueron de mutuo acuerdo, más de 73.000. El resto, casi 50.000, fueron contenciosas. De los datos que hoy ha difundido el Consejo General del Poder Judicial, llama la atención que los procedimientos de modificación de medidas volvieron a aumentar, pero menos que los años anteriores. Generalmente estos procedimientos se utilizan para cambiar las medidas de una sentencia de divorcio o de separación. Por ejemplo, la pensión. En los años de crisis aumentaron bastante por la subida del paro y por las bajadas de sueldos. Por eso la abogada de legalitas, Lorena Benito, cree que el frenazo del año pasado tiene que ver con la recuperación económica. Antes se achacaba toda la crisis. En cualquier demanda tú podías ver una coletilla que, debido a la grave situación económica, todos lo hemos puesto en alguna demanda, pero si bien es cierto que ahora para que verdaderamente se entienda que esa modificación ha sido sustancial y que por ello deben modificarse las circunstancias habidas en cuenta, efectivamente han tenido que ser un cambio notorio, un cambio importante. Y yo creo que por eso se acude mucho menos ahora a la modificación de medidas. Por comunidades autónomas, las mayores tasas de disolución matrimonial se dieron en Canarias, en Cataluña y en Valencia, las menores en Castilla y León y en Navarra.